A todos nos ha pasado alguna vez que hemos estado trabajando en FL Studio y este se detiene, o se apaga nuestro computador. Muchos entran en MotherBear inmediatamente. Y claro, puede significar un muy mal rato ya que damos todo el trabajo como perdidos. Pero algunos no saben que su proyecto puede estar más a salvo de lo que ellos creen. Quédate, y el día de hoy aprenderás a cómo recuperar ese proyecto en FL Studio que dabas por perdido. FL Studio cuenta con una herramienta de autoguardado, algo diferente a la que estamos acostumbrados. Otros softwares, después de un cierre inesperado, al abrirlos nos trae automáticamente el autoguardado de lo que estábamos trabajando. Pero en FL Studio hay que hacerlo de forma manual. Para recuperar nuestro proyecto, iremos al panel. Y ubicamos la carpeta Backup. Al darle clic, veremos todos los autoguardados que realiza el programa mientras trabajamos. Cada archivo se encuentra nombrado con el título del proyecto, seguido de la hora y el minuto exacto del autoguardado. Con esto ya tendremos una idea para ubicarnos. Damos clic derecho al proyecto que queremos recuperar y presionamos Open. De no encontrar la carpeta Backup acá en FL Studio, algo que sería extraño, te dirigirás a la carpeta de ImageLine, ubicada normalmente en archivos de programa. Luego a FL Studio, Data, y acá ubicamos la carpeta Backup. Esta ruta es válida solo para Windows. Hey, espera. Como tip extra, ve a Options y selecciona File Settings. En el apartado Backup veremos cada cuánto y cómo se realiza el autoguardado. Valida las opciones y selecciona la que más se ajuste a ti. Recomendamos la opción Frequently, ya que estará un autoguardado cada 5 minutos y cada vez que determine que se realizará una operación riesgosa que puede hacer que el programa falle. Esto te ahorrará dolores de cabeza y te asegurará que cuando sucedan este tipo de accidentes, recuperes la mayor cantidad de avance posible. Eso sí, no selecciones la opción Never, ya que esto solo te notificará cada 10 minutos que deberías guardar tu proyecto, pero nunca hará ningún autoguardado. Suscríbete a este canal si este video te ha salvado la vida. Tenemos una serie de tutoriales, tips y trucos de FL Studio. Te invitamos a checarla. Y pues nada, si pagan su internet nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.